A continuación, en este capítulo ...como maleta profesional y creo que tengo un físico que se merece un reconocimiento O igual no es eso, igual es que simplemente hay temas más candentes Entonces muchas veces nosotros pivotamos en función del fuego que más calienta O sea, yo no os voy a mentir Sí que noto el calor de mi gente, de mi público Pero es verdad que no lo noto respecto a la gente, de los creadores Como que ya no reaccionamos demasiado a Madelman Luego daré un poco de opinión porque sí que es cierto Hola canal Segundario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videito Bienvenidos a un recopilatorio, a un noticiero de entre semana Y tenemos dos noticias muy fresquitas y muy sabrosas Tenemos las quejas del señor Madelman Porque no siente el calor de la comunidad fitness La comunidad fitness es muy conocida por dar mucho calorez Cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas van bien No apoyamos suficiente Y la segunda noticia es una presunta ruptura ¿Vale? No sé si meteré clickbait en el título Si lo pido, pido disculpas Si lo meto, pido disculpas De antemano Pero tenemos una ruptura entre Joan y Marta Pero no es una ruptura amorosa Si no es una ruptura en cuanto a esa colaboración Ese binomio, esa dupla que está conformada por ellos dos Donde él básicamente es como la figura Vamos a decir, la marca personal Y ella es como la guerrillera, la que edita, la que graba Y es un poquito la que hace el trabajo sucio ¿Vale? Pues se han desvinculado porque Marta quiere empujar su marca personal Porque quiere volar bastante alto Sin más dilación, canal secundario Nos vamos con la primera noticia Que es esa falta de calor Que no termina de percibir nuestro amigo Chema ¿Vale? El vídeo se titula Os cuento cuándo y dónde compito Es un preguntas y respuestas Vale, que si siente el calor Por parte del público Del culturismo español Y luego ha hecho un poco la comparativa No ha dicho personas Pero obviamente todo el mundo sabe que se refiere a José Madebes Que también hizo un cambio de categoría Y ha recibido un apoyo brutal Yo no entraría en las comparaciones ¿Vale? Porque realmente José me ha recibido mucho apoyo Porque obviamente pues ha sido Ha habido unos acontecimientos Lo suficientemente, vamos a decir Interesantes o fructíferos Como para cierta euforia ¿No? Y Maderman obviamente Si está haciendo las cosas muy bien Pero no está en las mismas circunstancias Entonces este tipo de comparativa La veo un poco Que no procede del todo Más allá de eso La pregunta es ¿Tú has sentido el calor? ¿O has sentido el apoyo Por parte del culturismo español? Y ahora Chema Pues tiene unas declaraciones Primero con lo que has dicho Al final el palmarés habla por sí solo Yo en clase que he conseguido Unos resultados increíbles Y en competiciones muy increíbles En el cambio Sí que noto el calor de mi gente De mi público Pero es verdad que no lo noto Respecto a la gente De los creadores ¿Sabes? No lo noto O sea Como que ya no reaccionamos demasiado A Maderman Luego daré un poco Un poco de opinión Porque sí que es cierto O sea Yo sí que estoy de acuerdo Con Chema En torno a que Posiblemente Haya pasado a un segundo plano ¿Vale? Antes tenía como más Vamos a decir Más gente pendiente De reaccionar Que también te digo Los reaccionadores No solo nos fijamos en Vamos a decir La calidad del atleta Sino también un poco La repercusión mediática ¿Vale? Entonces quiero decir Que a lo mejor no te saquen tanto No tiene nada que ver Con lo que tú estés haciendo A nivel Pues eso Como atleta Sí Por lo que sea Hay un atleta Que no tiene mucha repercusión Quiero decir Al final un reaccionador Hace como una especie De compendio Entre Pues Pues vamos a decir Su Su consagración como atleta Más lo mediático que es No sé si me explico Que normalmente va de la mano Que si eres muy bueno como atleta Vas a tener Pues un tiro mediático Pero ya me entendéis Si a lo mejor Esa faceta como influencer No termina de empujar mucho Y no va a tener mucha repercusión Pues a lo mejor Esto también puede Influenciar En que no se haga tantas Tantas reacciones Porque no da visitas Como dice Woser Correcto Porque no da visitas Solo para tenerlo en cuenta Este dato No sé tío Porque claro A ver Debido al físico que yo tengo Tengo un físico De hecho me escriben muchos Tienes un físico muy americano Tienes un físico muy americano ¿Sabes? Tienes un físico muy americano No sé si es porque Se sale de lo que Hay aquí O no lo sé No lo sé Pero sí que es verdad Que en cuanto a los Los trabajos de contenido Como que hablan del culturismo Y demás Dos O sea Dos o tres Que han hablado de mí Y bueno Es un vídeo cada X Pero bueno Se agradece siempre Pero no No lo noto Claro que no lo noto Si lo notas Pues también lo dirían Y de leer las gracias Y cuando se han hecho Cuando se han hecho vídeos sobre mí Yo siempre dejo un comentario Escrito Oye mucho abrazo por el vídeo y tal Pero siento más Que se tiene más interés En dar bombo A gente con polémicas Y demás Porque al final Puedo entender Que la polémica vende más Y que Hablar de este bocadicto Y ha hecho y tal Crea más Más conflicto Y hace que la gente Reaccione más Y que comenten Que se meten los haters Hablan más Y hay más debate ¿no? Puedo entender que como creador Lo que te interesa a ti Es que crees un contenido Que haga Que la gente comente Tenga visitas Tenga likes Y demás ¿ok? Pero Creo que también Como atleta profesional Y creo que Tengo un físico Que se merece un reconocimiento También se podría hacer Que no pasa nada ¿sabes? Pues es que Yo aquí no estoy de acuerdo con Chema Porque a Chema siempre se la ha reconocido Quiero decir Si Chema tío Se ha dicho en infinidad de ocasiones Que es Un portento Un diamante En bruto O sea yo creo que a Chema Lo que la ha penalizado ¿vale? Y este como Paso atrás Paso atrás En cuanto a Vamos a decir Repercusión O lo que sea O que se le tenga tan presente Yo creo que ha sido un poco El tema de No vamos a entrar en el debate Si es culpa suya O no tiene responsabilidad alguna Pero es el tema de ¿Voy a ir a la Olimpia? No voy ¿Voy a ir a la Olimpia? No voy ¿Pasaporte? No hay pasaporte Bueno perdón ¿Visado? No hay visado Yo creo que eso Es lo que ha influido un poco Al final ¿no? Que la gente pues Tuviera mucha expectación Venga Un año que no Otro año con mucha expectación Mucha ilusión Otro año que no Y así sucesivamente ¿Sabes? Entonces Yo creo que eso también Ha podido influenciar un poco En cuanto al calor ¿No? A la gente Porque al final Tío Tú es que Te están ilusionando Pum Bajón Te ilusionan Bajón Te ilusionan Bajón Pero vuelvo a repetir Indiferentemente que sea culpa O no sea culpa de él Lo que acaba ocurriendo Es eso Te ilusionan Bajón Te ilusionan Bajón Entonces al final La gente también Tío Pues se cansa un poco ¿No? Yo por buscar una explicación ¿Eh? Yo estoy seguro De que Sara Chema ¿Vale? En 2.12 Coge Hace Empieza a tener Pues Empieza a consagrar Y hace una trayectoria En esta categoría Con Con broche Con broche de oro Obviamente Le vamos a tener en cuenta Va a dar visitas Vamos Vamos a A valorar Absolutamente Todo lo que haga Y sin ningún tipo de Quiero decir No hay ninguna Motivación personal Para Para ningunearle Yo creo que simplemente Pues son Son las circunstancias A nivel físico Si él no se siente valorado Es que yo creo que No ha escuchado Las declaraciones Donde se habla de él Porque vamos Fíjate que yo A día de hoy No tengo una Una relación cercana con él Pero es que yo Siempre que he tenido que hablar De su potencial Siempre he señalado Que es el diamante En bruto español Que el chema es Vamos Lo que quiera Donde quiera llegar Sinceramente Pero hay que hacerlo Claro Una cosa es tu proyección O tu potencial Y otra cosa es Que lo acabes haciendo ¿Sabes? Por circunstancias Lo que sea Pero por proyección Potencial y físico Joder Es que habría que estar loco O habría que ser un ciego Para no valorar a este señor A nivel físico ¿Sabes? Nos explotaría la cabeza Si es un tío Que está hecho Como si fuera de Marvel Si es un tío Que es con unas redondeces Que yo no he visto en mi vida O sea Yo creo que a nivel físico No Entonces Que no se le tenga Tan presente en las reacciones Pues supongo Que falta un poco De repercusión mediática Quizás a día de hoy O que hay temas O igual no es eso Igual es que simplemente Hay temas más candentes Temas con más tirón Lo que ha ocurrido con Josema Lo que ha ocurrido con Tabet Entonces Muchas veces Nosotros pivotamos En función de Del fuego Que más calienta O sea Yo no os voy a mentir Es que vivimos de las visitas Vivimos de la repercusión Y al final Tú cuando vas a hacer un vídeo Y vas a depositar Energías Y tiempo En hacer un vídeo Tú tienes que ver Cuáles son las cosas Que más te interesan Que así funciona El mercado Oferta de Demanda ¿Cómo es? Ley de la oferta De la demanda O sea Que se hable Y que diga Oye pues mira Este chico va a competir Madre va a competir Va a hacer esto y lo otro Pero Desgraciadamente no Yo sé que si yo fuese Una persona Que fuese de Estados Unidos O de Brasil O de tal Debido al físico Que tengo Porque al final Tengo un físico Que no es No es el físico Promedio Que al final Es tamaño Con redondez Con simetría Y eso se ve poco ¿Vale? Yo sé perfectamente Cuáles son mis puntos fuertes Y eso Coño Si fuese de fuera Yo estoy seguro Que se resaltaría Eso Mira este Mira el físico Tiene Ese es súper redondo Si tiene esto No lo otro Pero bueno Como digo O sea Si vas a hacer el contenido Que sea algo que salga de ti Y no porque Me haya de manera dicho Que Es que no habláis de él Pues vamos a hablar de él Que el que lo haga Que lo haga Porque sale de él Por ejemplo tú Por ejemplo Más Más Ya ha hecho unos cuantos vídeos Yo siempre le he agradecido Que lo haga Algún que otro También vídeo me ha hecho bares Pero Como digo El apoyo como tal Del bombo Que tú dices Buah Mira La evolución de Maderman Mira Cómo se ha puesto En tan poco tiempo Mira qué frigo tiene No No Lo que digo Si lo peta en 212 Va a ocurrir eso Obviamente va a ocurrir No hay ningún tipo de motivo Para que no ocurra Que lo pete Y ya verás cómo ocurre eso Tristemente no Pero Como te digo O sea Eso no va a limitarme O sea Yo sigo trabajando Al final lo que quiero Es que Mis resultados Hablen por sí solos Y Voy a estar aquí En mi cueva En mi gimnasio Siguiendo trabajando Alejándome Lo máximo posible De la polémica Porque la polémica A mí no me gusta Para nada Soy muy mío A mi bola A mi tranquilidad Y me gusta trabajar Y fuera ¿Vale? Hasta entonces No hay que quiera hablar Que hable Que quiera darme visibilidad Que lo haga También yo te la trabajo Yo para que bueno Pues Que ganame la visibilidad Si no es aquí Pues fuera Desde el punto más objetivo Dejando de ser tu pareja Si yo Fuera Una persona Que me pongo a estudiar El culturismo Y el contenido que se crea Vale Creo que ya hemos terminado Han hecho una grabación Me gusta mucho Está como muy En rollo retro ¿No? La forma de Como se ve el vídeo ¿No? Es muy modo retro Me mola un montón Sin más tiración Ganar secundario Nos vamos al platito principal Que tenemos Las declaraciones De estos dos buenos Integrantes De nuestra comunidad De fitness Tenemos a Marta Tenemos a Joan Un Joan Visiblemente cansado Por el Jejlaj Porque están En España De nuevo Y bueno Tienen que dar Una noticia Han puesto Marta y yo Tenemos algo que contar Os voy a decir Un secretillo Cuando las cosas Son chungas Te invitan A que haya Mucha Mucha minúscula En el título Quiero decir Yo no sé si Joan Utiliza las Mayúsculas estratégicas Pero cuando tú Normalmente Utilizas las mayúsculas Estratégicas Y es un vídeo Así como un poco De ha ocurrido algo Tenemos algo Que contaros Te instan A que utilicen Las minúsculas En todo el título Salvo la primera La primera letra Bueno son cosas De youtubers Perdón por la chapa Como van a todos chicos Estamos en un nuevo vídeo Y lo primero y más importante Es que estamos en España Yo creo ¿No? Tiene pinta Que no me habías dicho Que estábamos en España Que grabamos el último día Ya en Florida Y fue una revisión Si no me equivoco Y el último día Ya no grabamos Y justamente Hemos vuelto estos días Y hemos estado Un poco más tranquilos La verdad Y yo tengo revisión Con Fran el viernes Que tengo muchas ganas Así que bueno Estamos aquí en casa Estamos con algo Que contaros Bastante importante Y bastante especial Bueno ya lo habéis visto Vale yo en este momento Del vídeo Por un momento Llegué a pensar Que habían roto Tío Te lo juro Que habían roto A nivel sentimental Pero no Es una ruptura A nivel laboral El título Se ha acabado Esta temporada Se ha acabado La etapa juntos Bueno no laboral Diría del todo Pero sí que se ha acabado Una etapa juntos Que Parece que es sentimental No parece que es sentimental Porque al final Tiene una parte De vínculo sentimental Y por eso también Estamos dejando De trabajar juntos ¿Tú también De estos proyectos? Sí A ver Vamos a contar así Un poco por encima Para ponernos en contexto Me parece una decisión Me parece una decisión espectacular Tío Me parece muy buena decisión Tío Es que Joan Con el dinero que tiene Si se lo puede permitir Contrata a un videógrafo Que venga a su casa Que tenga un sueldazo El tío Que venga a su casa Que le haga los vídeos Que se los lleve a casa Que edite Y que así Marta Tío Sea su pareja Que es que al final Tío Trabajar con tu pareja Y que tu pareja sea Pues vamos a decir Entre comillas Una empleada ¿No? Porque al final Es la que le editaba Y no sé cómo Se arreglarían entre ellos ¿Vale? Pero me imagino que Que se hacía todo ese trabajo De campo Pues Joan le daría Algún tipo de sueldo ¿No? Si ella te está editando Te está grabando Y está 24 horas A expensas de ti Me imagino que tendría Algo apalabrado Digo ¿Eh? Que no lo sé Para darle algún tipo De sueldo ¿No? No me parece lo más sano Para una relación Quiero decir Tu novia tiene que ser Tu novia Tío Punto Ya está Tu novia tiene que ser Tu novia Lo han llevado bien Por lo visto Lo han llevado bien Pero parece que la decisión Ha sido simplemente Porque Marta también Tiene potencial Para crear una marca personal Y quiere volar alto Y me parece estupendo Tío Que contrate a un videógrafo Que venga a casa Que grave Que se marche Y que Marta esté Con sus proyectos Sus cosas Y que se junten Para procrear Y lo que tengan que hacer Como buena pareja Yo cuando empezó Bueno nosotros Nosotros nos conocimos Hace cuatro años Cuatro y medio Cuatro y medio Llego a la cuarentena Nos encerraron juntos Junto con Jordi También Que estaba en casa Y ahí fue cuando Empezaste con la empresa Y yo me metí como nutricionista Porque al principio La empresa eran asesorías Y ya está A lo que me refiero Es que yo estaba como nutris Y mi trabajo Siempre ha sido de nutris Al final Las redes sociales de Joan Como que empezaron a tener Un impacto bastante grande En el trabajo en general Y pues apostamos los dos Porque yo me dedicara más O sea fue también realmente Como un poco sin querer O sea fue como Rolando la rueda Al principio ella Empezaba a grabar Algunos vídeos Ah pues te lo grabo Y te lo edito yo Luego también como era cuarentena Y ella no tenía trabajo En esa época Me decía Ah pues te voy a editar Yo voy a enseñarme a editar No sé qué Y ya le acabo enseñando a editar Yo dejé de editar Y acabo editando Grabando unos vídeos Y demás Y pues empezamos a trabajar Super guay la verdad Sí, sí Super guay Luego es cierto Que nos fuimos a Estados Unidos Tres meses juntos Que fue cuando yo empecé Con el culturismo Y en esa época Que a ella no se le veía Realmente Y ella no quería que saliese Y tú tampoco querías salir No querías hacer la relación pública Ya llevábamos dos años No queríamos ponerlo Pero ya trabajó Hombre También te digo eh Me parece una decisión espectacular Mientras estén en España Quiero decir yo Que hagan lo que quieran eh Que estos son sugerencias mías O yo que sé Pensamientos míos Pero quiero decir Si por ejemplo En los viajes En los viajes Ya sí que es un coñazo Llévate un videógrafo Entonces en los viajes Yo sí que hablaría con mi pareja Para decir Oye En los viajes Podrías hacer tú esto Seguir grabando Como hacíamos antes Grabando y editando y tal Solo en los viajes Bueno editando no Mira Yo en los viajes haría eso Le diría a mi pareja Me puedes ayudar y me grabas Pero los vídeos Se los mandamos al editor En España O donde sea Donde tengas el editor Y que edite él Eso sí que le pediría Pero mientras estén en su casa En Valencia Tranquilamente Que tenga videógrafo y editor Ahora toma un poco Haciendo los vídeos Y grabando y todo Pero si entre esos tres meses Al final Ella le ha dado mucha vida A los vídeos Detrás de los vídeos Y acabó saliendo La primera competición Sí Porque plantaba una cámara Muchas veces salía un poco Por detrás y tal Y a partir de la primera Empezó a salir ¿Qué quiere decir todo esto? Que ahora va a salir más que nunca Sí, posiblemente Yo no dejo de hacer vídeos de YouTube Marta no deja de hacer De hecho Marta va a hacer Tiene un proyecto Muy chulo por delante Aparte de que Ella hace sus redes En general Tiene un proyecto de comunidad Muy chulo De redes y de todo Además de tus asorías Al completo Entonces Esto es un cambio para bien Marta ya Lo dejamos Laboralmente En un aspecto Creo que nunca vamos a dejarlo Laboralmente Ni de lo otro Ni de lo otro No, pero yo creo que va a ser Como muy Qué potito Yo les veo sanos Hablo aquí un poco sin saber Pero La típica intuición Yo veo que es una relación Relativamente sana Sabes que a mí me chirría mucho Las relaciones estas Que son Excesivamente Amorosas Vendiendo su amor A los cuatro Viendos en las redes sociales De esas les confío bastante Y suelen ser las que vienen Cargadas Sibilinamente De buen veneno Pero esta relación Que yo les he visto un poco En persona Y lo que he podido ver en redes Obviamente me falta mucha información La intuición me dice Que está bastante bien Bastante bien Obviamente como todas las relaciones Tendrán Sus idas y venidas Y sus mierdas Pero la veo Bastante Vamos a decir Compacta Bastante sólida Bastante resistente Muy difícil soltar En general Porque para mí Tus redes sociales Son un proyecto brutal O sea Y yo he trabajado mucho en ello O sea Han sido En la mayor parte de mi tiempo Durante mucho tiempo Varios años Gracias a ti Han crecido mucho O sea Es algo como que ha sido súper guay Y que ahora también Ella va a seguir Y yo voy a seguir trabajando En sus redes Yo la he ayudado mucho con redes A nivel creativo Ella me ha ayudado mucho con redes A nivel creativo Personalmente es lo que mejor Se nos da a los dos Sí No, no, no Esto es real Marta literalmente Es como la cabeza pensante Literalmente a nivel creativo O sea Yo lo que pude ver en persona Marta ahí dirige el cotarro Es la auténtica terrateniente La parte creativa Sí, porque yo no soy filmmaker Y aprendiste por esto Y hemos aprendido O sea Ha sido todo siempre como Yo al final también Lo que me he dado cuenta Es que hay cierta parte Que necesito Evidentemente edición Necesito Porque yo no tengo En el mood ahora De poderme editar Ni quiero Pero es cierto Que la parte de grabar Hay gran parte Que grabará un filmmaker Y hay gran parte Que seguir grabando yo blogs ¿Vale? Porque hemos encontrado Un método Para poder grabar El método Que ya lo hemos empleado Todas estas semanas En Estados Unidos Y aunque no se hayáis dado cuenta También hay vídeos En Estados Unidos Que no los ha editado ya Marta Bueno yo creo que la gente Se ha dado cuenta Porque había gente Que me invitaba por la edición Y yo decía Claro que yo no he sido yo Ojo 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 Que han contratado A un editor Que tiene Vamos a decir Conocimientos más avanzados De edición que Marta Cago en la puta No que tú la haces de puta madre Pero eso me refiero Pero es cierto que Yo otra cosa que os quiero decir Esto es muy importante Que lo tenéis en cuenta Yo no busco un estilo profesional ¿Vale? No es mi estilo Esto es como Perdón por la comparación Cuando a Mr. Beast le dicen ¿Por qué no usas cámaras de cine? Y dicen No no es que yo soy youtuber Es que yo uso cámaras De vídeo De videografo Normal Entonces yo lo mismo Yo no quiero superproducción Yo no quiero decir Yo soy youtuber Pues me sorprende Que Mr. Beast Porque mira que Que en cada vídeo Invierte como 100.000 euros ¿Sabes? Cada vídeo le cuesta 100.000 euros Yo sí que daba por hecho Que utilizaría Las mejores cámaras posibles Tío Vale El fuego te señala lo siguiente Marta se va a estampar No tiene carisma para volar Por sí sola No trata mucho En volver a Trabajar para él Que tengo aquí Mi trípode Que me tapa Las letras ¿Tú crees que no tiene carisma? Yo creo que sí Que tiene una comunidad Bastante bastante fiel A ver Yo creo que Marta No tiene a lo mejor Que no lo sé No va a ser a lo mejor Una marca personal Que llegue a mucha gente Pero sí que va a ser Una marca personal Con una marca O sea Con una comunidad Bastante fiel Tío Marta se vea más de nicho Creo yo Yo creo que Marta Marta seguramente Tenga a lo mejor Rollo 90% Seguidoras Chicas Que les encanta Ese formato de blog Y esa cercanía Y ese tipo de Muy poca carisma Así que es verdad Pero también Claro Pero es que estamos Muchas veces acostumbrados A sobreactuar ¿No? ¿Tú crees que es poca carisma? No sé Yo los vídeos que he visto De ella Los veo bastante entretenidos O sea No diría que es Especialmente carismática Pero tampoco diría Que es una persona aburrida Diría que es algo Bastante neutro Yo vale O sea Yo soy culturista Y soy youtuber Pero yo no quiero Una mega edición De Netflix Ni de nada del estilo Yo busco Bueno Ya está todo tal Pero el editor Está hecho como que Sí puede estar chula la edición Pero la edición No se tiene que pasar de vueltas Con algo súper loco Ni con nada del estilo Ni cuando hay un filmmaker Quiero estar grabando 80.000 cosas Súper pro Súper tal Es en plan Sí Yo han que ir a hacer Un contenido como más En crudo Como más raw Como más Como un reality show Sin estar muy aderezado Para que la gente pueda Por lo típico Tú estás entrenando Y que no te pongan música Sino que se oiga el ambiente Que se oigan los gruñidos Que se oiga el esfuerzo ¿No? Una versión más Más raw Sí Sí que es verdad Que Sí No me parece mala decisión No me parece mala decisión Sí que es verdad Que vivimos en la época De los inputs Y que los chavales Tienen una capacidad De atención muy baja Y están acostumbrados Al fast food Del contenido Pero si sus métricas Acompañan Y tiene buena retención De la audiencia Y la gente consume Los vídeos Sin mucho aderezo Y tal Yo me fijaría Un poco en las métricas Si ese tipo de contenido Funciona Pues tírale por raw Cámara Zoom Y demás Y luego a mí me apetece Grabar mucha parte De blogs ¿Vale? Mucha mucha parte De blogs Creo que es muy guay Pero evidentemente Pues cuando viene Frank Y pase revisión Ahí no voy a estar grabando yo ¿Vale? Quizá algún vídeo Lo grababa Marta Quizá algún vídeo Lo grababa Marta Si esto al final Es un poco así A la aventura No, no a la aventura Por suerte tenemos Los conocimientos Los dos De usar todo O yo que sé Imagínate que hay un vídeo Que tengo que editar yo rápido Pues se puede O sea, quiero decir Tenemos los contenidos Tenemos el material Que es algo muy importante Mucha inversión Una locura de dinero Material, la verdad De hecho Marta me va a editar O sea, Marta me va a entrenar De hecho Tengo que decir Que ayer Marta me entrenó Sin ninguna cámara Sin Twitch Sin historias en Instagram Sin cámara Y me entrenó Increíble Porque le insulto un poco Increíble Marta me entrenó Increíble Y dice Porque le insulté un poco Ojo, ¿eh? Vení arriba Y le digo ¿Y una cosa? ¿Por qué no te vienes tan arriba Cuando estás grabando? Y es porque le da vergüenza A ver, porque no me voy a poner A plana a decir Que esto es lo que quieres Ya, pero es que Ayer sí que lo hacía Entonces digo Joder, ojalá Cuando haya un cámara O estén muy grabados Nosotros También saques esa parte Porque me parece que vean esa parte A Marta hay que grabarla Sin que se dé cuenta Entonces O sea que le da vergüenza Como poner esa fusividad en cámara Pero cuando es así En la intimidad Le llama basura Basura Otra repetición más Tú quieres llegar a la Olimpia Eres una basura Puedo sargento la Marta, ¿eh? Aparte de ti Muchas veces Sí, bueno, pues no sé Ya lo veréis Si me animo un poco Y también es una cosa Creo que Marta tiene mucho potencial en redes Muchas gracias No, pero te soy sincero Creo que tienes mucho potencial Para ser una persona de comunidad De tener a tu gente De tal O sea, no súper mainstream Al revés Y creo que lo vas a hacer muy bien En ese sentido Entonces me alegro mucho también De eso Pero ahora sí Os lo digo A partir de hoy Ya Es que el formato blog Siendo nicho fitness Es muy difícil ser mainstream O sea, realmente Una figura fitness Para ser mainstream De verdad Tienes que ser algo Que se escapa de toda lógica ¿Sabes? Algo que seas O el mejor En las competiciones O que Por ejemplo Pues bueno Nuestro dios Sivan, ¿no? Tienes que ser un puto Sivan de la vida Para que realmente seas Seas mainstream, tío Pero mainstream, mainstream De verdad Es muy difícil En la comunidad fitness Despegar tanto Tener un contenido de blog Sin que tengas algo Que despunte demasiado Muy, muy difícil Ya no estamos Trabajando juntos como tal Aunque evidentemente Como pareja Hay personas Que se pasan la vida juntos No sabemos dónde estar juntos O sea, llevamos cuatro años y medio Un día le pregunté ¿Cuándo es la última vez que no dormimos juntos? Y no lo sabemos, de hecho Ya No lo sabemos En plan Estamos todo el rato juntos Todos los días juntos Ahora a veces en casa Intentamos cagarnos en su oficina Pero trabajamos también mucho en la cocina juntos Estamos todo el rato comentando unas cosas Hemos visto esto, hemos visto lo otro Trabajamos en PBS juntos Con asesorías Pues quizá también nos preguntamos cosas Entonces A ver, esto es muy personal Yo en lo personal Me quemaría un poco, yo creo Yo necesitaría separar un poco Yo no soy de esas personas Que lo llevan bien El estar tanto con su pareja Tío Yo sí que es verdad Que hay que estar Pero mezclar trabajo Yo me agobiaría, tío Me agobiaría De hecho, cuando estuve en el ejército Tuve una pareja que era militar Y coincidíamos en el cuartel Y encima hacíamos rutas juntos en el coche Y luego coincidíamos en casa Y yo dije No puedo más No puedo más Literalmente pido la baja No puedo más No va a cambiar nada De hecho, creo que Todo lo que vaya a cambiar Es para positivo Sí Porque probablemente tengamos Una mejor relación No discutamos cuando sea A nivel laboral Ciertas cosas Lo único por lo que discutimos Es a nivel laboral O sea, realmente a nivel personal Nunca tenemos O sea, yo que sé No ha recogido esto No sé qué Pero tampoco Nunca tenemos discusiones Y siempre es A nivel laboral Porque no he cumplido Con lo que tocaba hacer O porque el plazo De no sé qué, no sé cuánto O porque tú deberías De haber hecho no sé qué Perdón Entonces, yo creo que A nivel personal Nos va a venir muy bien La verdad Y también a nivel profesional A nivel creativo Sí, a nivel Morenoff A nivel laboral Que se discuta Es bastante normal Porque al final Tú piensa que Que hay estrés De por medio, tío Hay estrés Hay expectativas Hay perfeccionismos Es normal, eh Es bastante normal Que se discute A nivel A nivel laboral Yo porque tengo Mucha paciencia Iba a decir Con mis editores Tengo mucha paciencia Con mis editores Ibra Tengo mucha paciencia Con mis editores Nah, Ibra Es un crack Es un crack Algunas esmeralía Pero es un crack A nivel creativo A nivel creativo Vamos a tener Pues más ideas Más todo O sea, también tener en cuenta Que es muy difícil Ser la pareja De una persona Que está tan expuesta O sea, yo he sufrido mucho Durante todos estos años Con los comentarios Con los vídeos Con todo Y creo que a mí Aplazarme y apartarme un poco Que me va a venir muy bien O sea, a nivel personal Nos va a venir muy bien Porque de verdad Que yo Ya no lo puedo decir He estado muy out Durante todo este año Y durante todo este tiempo Y creo que esto me va a venir Así que chicos Yo creo que No hay nada más Sí, porque por lo que Alguna vez han señalado Marta es como Muy sensible Y la parte esa De la exposición de Joan Como que la ha somatizado muchísimo ¿Sabes? Cuando estuvo en ese prime Donde prácticamente Era vídeo tras vídeo Tras vídeo Tras vídeo Pues Marta Esa parte Lo pasó mal Es decir A mí personalmente Me dice mucho bloguear Ciertas partes de los vídeos A ver, si es verdad Que esto también Tenéis que animarle un poco Y decirle a los vídeos Joan, está guapísimo Cuando coges la cámara Y te pones a hablar de Torrada No sé qué Porque yo para mí Los vídeos que mejor Que más molan Porque Pero son vídeos Que no son tan pegados Son vídeos más de comunidad Son vídeos más de Para la gente Que me seguís del día a día Y luego irme a entrenar Con un super culturista Y no sé qué Son vídeos Que seguramente Venga alguien a grabar O lo que sea Da igual O como sea Pero son otro concepto de vídeos ¿Vale? Entonces según el momento Yo a veces estoy en un mood Más tal Más tal Y Joan cambia mucho Cuando está en prepa Y cuando no está en prepa Claro es que con el contenido De Joan le pasa una cosa Que cuando hace colaboraciones Como dice él Es un vídeo que le pega Hace colaboraciones O cuando está a punto de competir Hay una competición cerca Porque el físico Está espectacular Entonces esos vídeos Le pegan mucho Luego los vídeos Que está a lo mejor En etapa de The bulking ¿No? The bulking Y Y pues el físico No Como no destaca tanto Por el nivel de De grasa corporal y tal Lo que ocurre Con ese tipo de contenido Es que Es muy repetitivo ¿Sabes? Sota caballo rey Sota caballo rey Entonces Pues es un contenido más Como dice Para crear comunidad Para ese porcentaje de personas Que ven absolutamente todo Y le gusta el día a día Pero a Joan Los vídeos que le pegaban Era colaboraciones Con los piscineros Colaboraciones Yo que sé Entreno con Con estas personas Que entreno Como se llama Honey Rambo O sea Ese tipo de vídeos Exacto Exacto Luego también Según lo que queramos grabar Según el momento Y según todo Entonces Bueno Yo creo que este es un punto de inflexión Sí Es un punto de inflexión Evidentemente ¿Creo que vosotros no lo vais a notar tanto? Pues creo que no lo vais a notar Porque ya ha pasado Porque ya ha pasado Y no lo vais a notar Porque ya lleva tiempo Entrenándome Y estamos grabando Como estamos grabando Que es con una especie de trípode Monopié Por así decirlo Un día quitaremos una foto Y lo veréis porque brutal Creo que lo mandé por un sitio Todo el mundo sabe Que los mejores trípodes Son las cajas de zapato Tío Todos alguna vez Todo youtuber que se precie Ha tenido alguna vez Un trípode Que es cajas de zapato Apiladas Si no No eres un buen youtuber Se le mandé a alguien Las asesorías En plan Y venga Lo dejamos aquí Canal secundario ¿Qué opináis De esta buena misita? Me parece Pues bueno Unas noticias interesantes Y bueno Pues ya veremos Los nuevos vídeos De Joan Aunque ha señalado Que se va Se va a editar Modo muy raw Pero vamos a ver Si yo que sé Si se nota la diferencia O a lo mejor le pide al editor Que edite como editaba Marta ¿Sabes? Que mantenga un poco La base De lo que traía Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Sean buenos Y nos vemos mañana Chao, chao, chao Bendiciones Hasta mañana Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias.